¡Pelicen! ¡Eso! Y a mover y a mover ese botecito, chavalita ¡Y a mover y a mover ese botecito, chavalita! ¡Y a ver, chavalita, chavalita! ¡A gozar, 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 gozar! ¡Y arriba y arriba las mujeres margadoras! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! 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 ¡A la nube de aquí, chavalita! ¡A bailar, chavalita! ¡A la nube de aquí, chavalita! ¡A bailar, chavalita! ¡Ammelo de aquí! ¡Ammelo de aquí, chavalita! Amor y moti chiquitita Amor y moti mamasí Amor y moti chiquitita 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 A bailar, a llorar 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 A bailar A bailar A bailar No te vamos a usar, hasta volver en el mundo ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Y puede bailar, puede bailar muy rico! ¡Puérate sabroso ya! ¡Eso le está! ¡Vamos a bailar, vamos a comenzar! ¡Todo un punto, todo un punto! ¡Todo un punto con esas manos arriba! ¡Y con él se arrastra hacia la barca! ¡Eso puede ser el PMG, todo un lindos miren nada más! Aquí queda esta música, una música que ha sido un éxito para nosotros Que tiene miles y miles de producciones ahí por el canal de YouTube Ahí por las páginas oficiales, ahí por YouTube Claro que sí, mi gente hermosa